Hola, buenos días a todos. Si nos importa, esperamos un par de minutos a que se incorpore más gente y empezamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bienvenidos y muchas gracias por atender al webinar de hoy, que va sobre todas las diferentes soluciones que tenemos para infraestructuras críticas. Es importante comentar que la sesión va a ser grabada y, una vez finalizado el webinar, con todos los asistentes y con la gente que se ha inscrito, mandarles una copia de la grabación para que puedan analizar y revisar el webinar de hoy. Bien, mi nombre es Álvaro Mocholís, soy responsable de ventas internacionales de la empresa Grecom Technologies y, bueno, pues sin más, iniciamos el webinar de hoy. En primer lugar, quisiera hacer una muy breve presentación de lo que es nuestra empresa. Grecom Technologies es una empresa que se dedica al desarrollo de analíticas en tiempo real, sobre todo para cámaras de espectro térmico, aunque también tenemos soluciones para cámaras de espectro visible, contamos actualmente con más de 30 videoanalíticas desarrolladas, exportamos a 64 países y, bueno, yo creo que de las grandes virtudes que aporta nuestra empresa es que tenemos toda la cadena de valor, es decir, tenemos desde nuestro propio departamento de I+.D, que es el responsable de desarrollar las soluciones que comercializamos y después también, pues tenemos incluso, podemos hacer personalizaciones para proyectos clave y después también tenemos nuestro departamento de integración, que es el responsable de integrar todas nuestras soluciones con nuevas cámaras que salen en el mercado, con nuevos VMS, con nuevos grabadores, etcétera, etcétera. Tenemos también un departamento de preventa y de postventa. El preventa es el que, bueno, pues revisa y se asegura de que la ubicación de las cámaras y el planteamiento que nos hacen es el correcto y el servicio postventa es, pues bueno, y el mantenimiento es para atender cualquier tipo de incidencia que pudiera surgir con nuestras analíticas, con comunicación con cámaras, con VMS, etcétera, etcétera. Actualmente disponemos con nueve líneas de analíticas. Tenemos desde vigilancia perimetral, prevención de riesgos, también tenemos vigilancia marítima, tráfico, prevención y detección de incendios, salud, control de procesos de producción, reconocimiento facial, forénsico y acabamos de incorporar también un área de, digamos, de ciberseguridad, en la cual, pues ahora también comentaremos en breve. A ver, importante que, bueno, pues que identifiquemos cuáles son las infraestructuras críticas. Bueno, pues todas aquellas infraestructuras críticas son aquellas relacionadas con el transporte, llámese aeropuertos, estaciones de trenes y autobús y puertos. Después también tenemos todo lo que es aquello relacionado con todo el procesado de alimentación, lo que es la energía nuclear, todo lo que son las terminales, la energía, o sea, las empresas eléctricas y todo lo que son la infraestructura o la red de subestaciones, por supuesto, la administración o el gobierno, todo lo que son embalses y pantanos de agua, todo lo que tiene que ver con, relacionado con el desarrollo de tecnología espacial, el sector financiero, todo lo que es la sección de investigación, químico, todo lo que son hospitales, residencias, etc. Y después telecomunicaciones, ¿vale? Entonces, nosotros hoy lo que vamos a hacer es vamos a presentar todas las soluciones que tenemos para el sector de infraestructuras críticas y lo vamos a dividir en dos áreas, una en el área de seguridad y en otra en el área, digamos, de, digamos, prevención de riesgos o control de procesos, ¿vale? Si queréis empezamos con el área de seguridad, ¿vale? En primer lugar vamos a empezar con nuestra plataforma. Como bien sabéis, en el mercado pues están los VMS, ¿vale? Y después están lo que nosotros llamamos VMS con inteligencia artificial, que es lo que nosotros ofrecemos. ¿Cuál es la diferencia? Un VMS normal lo que hace es grabar 24 horas, 7 días a la semana lo que la cámara ve y también registra, pues, en el caso de que tenga algún tipo de analítica conectada a ese VMS, todos los eventos que esa analítica ha detectado o todos los eventos que ha generado. Mientras que un VMS con inteligencia artificial lo que hace es no solamente se limita a lo que es grabar... Espera, aquí un momento que... Que silencie... No solamente nos limitamos a lo que es la grabación, sino que también lo que hacemos es, a medida que vamos grabando, vamos clasificando los objetos de tal manera que después a la hora de buscar, en vez de ir buscando sobre horas de grabación, pues directamente podemos buscar lo que nos interesa, ¿vale? Entonces, ahora os voy a explicar lo que es nuestra solución. Es una solución que, bueno, que está certificada por la ISO 27001 y al año pasado fue ganador del Red Dot para el producto inteligente, ¿no? Como os lo comenté antes, nosotros cuando grabamos lo que hacemos es vamos clasificando los objetos, es decir, si es un vehículo, si es una persona, si es un animal. Después, dentro, si es una persona, pues lo podemos clasificar como hombre-mujer por el color de la ropa, por la tipología de ropa, incluso podemos grabar lo que es la cara. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite? Pues que a la hora de hacer un análisis o una búsqueda inteligente o una búsqueda forensica, vamos a ponerlo así, lo que podemos hacer es, en vez de ir buscando sobre horas de grabación, lo que podemos hacer es acceder a nuestra herramienta de búsqueda inteligente y poner los parámetros los cuales queremos buscar. Pues, por ejemplo, si queremos, estamos en un aeropuerto y tenemos un incidente con una persona en concreto y tenemos la cara de esa persona, podemos coger una fotografía de esa persona, subirla a la herramienta de búsqueda y automáticamente el sistema buscaría, o el VMS buscaría, sobre todas las cámaras que están conectadas, buscaría esa cara y te daría cuáles son las cámaras por las cuales esa persona ha pasado. Lo mismo lo podríamos hacer con vehículos, con colores de vehículos, con matrículas, lo podríamos hacer también con tipo de ropa, si lleva gafas, si lleva gorro, etcétera. Entonces, todo esto lo que nos permite a la hora de buscar es ser muchísimo más ágiles y obtener toda la información que verdaderamente nosotros necesitamos. También es una herramienta que, bueno, pues que también, aparte de lo que hemos comentado antes, pues también nos permite lo que es gestión de, digamos, de lo que sería activos, ¿no? A ver, un momento que acepte aquí. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Pues que, bueno, pues que a la vez que lo que estamos haciendo de un análisis forénsico o una grabación inteligente, también lo que podemos hacer es conteo de personas y después también, pues, detección de lo que son presencia. ¿Y esto qué significa? Imaginémonos que tenemos una zona muy amplia en la cual, pues en un momento dado, no tenemos ningún tipo de persona en ese espacio. Entonces, lo que también podemos hacer, el sistema, en el momento que no detecta que no hay ningún tipo de movimiento, lo que puede hacer es, pues, apagar las luces, quitar el aire acondicionado. O sea, lo que puede hacer es gestión de lo que es el real estate, vamos a poner, o lo que es el edificio, ¿no? También podemos tener conteo de personas, mapas de calor, ¿vale? Y para control de accesos, ¿vale? Y después es un sistema que es tremendamente sencillo para lo que es la instalación, ¿vale? Aquí os pongo un esquema de cómo podíamos funcionar. Podemos funcionar con nuestras propias cámaras o podíamos funcionar con cámaras de terceros. En el caso de que funcione con nuestras propias cámaras, no requeriríamos de servidor porque todo lo que son las analíticas y las grabaciones van embebidas dentro de la misma cámara, de tal manera que esa misma cámara iría conectada a la nube y a través de la nube cualquier dispositivo que estuviera conectado a la red podríamos acceder en tiempo real a lo que es las cámaras, incluso las grabaciones. En el caso de que tuviéramos cámaras de terceros, es decir, que no fueran nuestras propias cámaras, lo que sí que necesitaríamos es un servidor que haría la función de conector entre las cámaras y lo que es la nube, ¿vale? En este servidor irían ubicadas lo que son las analíticas y el grabador, ¿vale? Y para poder acceder al servidor, pues cualquier ordenador o smartphone o tablet que estuviera conectado a la red, que tuviera acceso al servidor, pues podríamos acceder a ello, ¿vale? En cuanto a las grabaciones podían ser de 30, 60, 90 y 120 días y, bueno, cámaras, tenemos cámaras para interior y cámaras para exterior. También tenemos nuestro SDK y APIs para poderlo, pues, integrar con sistemas de control de accesos o con otros VMS que tengamos en el mercado. Os voy a poner aquí un vídeo para que veáis cómo funciona... Bienvenidos a AvaWeb. Hoy vamos a cubrir la búsqueda inteligente. La búsqueda es una herramienta que nos permite buscar eventos específicos que puedan haber ocurrido en una o varias cámaras. Esto nos permite buscar cosas como la aparición de una persona o un vehículo, un evento de cruce de línea donde un vehículo o persona ha cruzado una línea virtual específica que hemos dibujado, eventos de merodeo donde una persona o un vehículo puede haber estado parado durante demasiado tiempo en un lugar, lo que indica algo así como un vehículo ocioso que puede estar fuera de un muelle de carga o fuera de un aeropuerto o incluso una persona que puede estar actuando de manera sospechosa en un área que no debería estar. También podemos alertar sobre la detección de sonido y esto aprovecha la detección de sonido instalada en nuestras cámaras AvaWeb que pueden detectar cosas como roturas de cristales, ruidos fuertes, alarmas de humo y muchos más modelos de audio que se agregan con cada nuevo lanzamiento. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos que crear una búsqueda de cruce de línea, lo que podemos hacer es elegir qué tipo de objetos queremos buscar. Podemos ceñirnos a cualquiera o especificar a una persona en concreto. Esta persona se puede especificar en función del género o en función del atuendo que lleve en la parte superior o inferior del cuerpo y también se puede combinar ambas partes e indicar los colores del atuendo buscando personas con uniformes o en función de una descripción que fuera proporcionada por un tercero. Asimismo, podríamos utilizar una imagen capturada desde un teléfono en la que se viera a la persona o vehículo a identificar. Podríamos subirla para hacer una búsqueda basada en las detecciones previamente guardadas. Después, podemos elegir dónde queremos hacer esta detección, por lo que esa detección puede tener lugar, por ejemplo, en una cámara de un estacionamiento. También podría ocurrir en el costado de un edificio. Por lo que si estuviéramos buscando personas que pueden haber estado en la zona de detección, podemos elegir una o varias cámaras y después elegir la línea de cruce que queremos que crucen estos objetos para calificar la detección. Podemos elegir la dirección de desplazamiento de este objeto. Y en el caso de algo como unos grandes almacenes, si solo estamos buscando a alguien que está saliendo, como esta persona acaba de hacer en este ejemplo, podemos desmarcar la dirección de entrada para que solo genere detecciones en la dirección de salida del edificio. Y después, podemos elegir el periodo de tiempo que estamos buscando. Esto puede ser desde minutos específicos hasta un bloque de tiempo que puede ser horas o días. Y en nuestro caso, solo estamos buscando los últimos 30 minutos. Y se nos presentan todos los eventos que corresponden a nuestros criterios de búsqueda. En nuestro caso, estamos buscando personas que estén saliendo. Y si nos fijamos en la imagen, observamos a las personas que salen y podemos hacer clic en la imagen para verla con mayor detalle. Esto nos va a permitir ver no solo el evento que estamos buscando, sino el objeto dentro de nuestro plano de planta cuando ese usuario sale del edificio. Ahora, podemos hacer clic en la pantalla e interactuar sobre esa selección. También podemos ver en nuestro estacionamiento como una persona estaba cruzando esta línea virtual que hemos creado. Así que esto nos permite llegar muy rápidamente a los eventos que nos importan y luego actuar en consecuencia. De estas diferentes secuencias de vídeo que hemos capturado, podemos tomar la información más relevante haciendo clic en el signo más y se abrirá una ventana donde se solicita la actuación sobre el MP4 a crear y decidir si ser exportadas o compartidas. Una vez exportadas, podemos compartir las secuencias con un enlace de acceso público y asimismo podemos marcarlo para que estos videoclips no se eliminen con el paso del tiempo. Y por supuesto, también podemos hacer búsquedas de similitudes si queremos buscar personas que sean similares a los blancos que se han detectado en estos entornos. Ahora también están presentes las capacidades de crear una regla. Tenemos una sección completamente diferente dedicada a la creación de reglas basadas en búsquedas y otros parámetros que les emplazamos a ver en el próximo vídeo. Esto sería lo que es la plataforma de gestión y ahora lo que vamos es con el tema de vigilancia perimetral. Aquí tenemos una solución que es el perimeter lockout con inteligencia artificial que esto es lo que nos permite es autoclasificar personas y vehículos de tal manera que discriminaría lo que son animales pequeños, movimientos en cámara, movimientos de vegetación, cambios de luz, sombras, lluvia. Como bien sabéis, con las cámaras, cuando tienes las videoanalíticas, sobre todo con las cámaras de espectro visible, esas gotas de lluvia que caen en la lente muchas veces pueden generar falsa alarma o algún insecto que se coloca en la lente o incluso movimiento de la cámara o cuando tenemos movimientos de vegetación, cambios de luz. Pues todo esto, gracias a la inteligencia artificial, lo que podríamos hacer es absorberlo de tal manera de que no generamos falsa alarma. Tiene varios perfiles de detección, tiene cruce de frontera, intrusión, merodeo y objeto abandonado. Puede funcionar tanto con cámara térmica como con cámara de espectro visible. Para cámara térmica, pues si queremos utilizar la inteligencia artificial para poder autoclasificar, la distancia máxima que podríamos, digamos, garantizar para autoclasificar sería en torno a unos 200 metros, ¿vale? Mientras que la cámara de espectro visible podríamos estar detectando en torno a unos 100 metros. Si no tuviéramos inteligencia artificial, pues podemos ir a un rango de alcance muchísimo más, muy superior, podríamos estar en torno con una cámara térmica en torno a unos 400, 450 metros de detección, dependiendo también el entorno, incluso podríamos ir a más, ¿vale? La solución es compatible con, bueno, la de inteligencia artificial la tenemos en estos momentos integrada con Milestone, pero la que es la solución de vigilancia perimetral sin inteligencia artificial está integrado con Milestone, Genetec, Digifort, Axis, Camera Station, Goitebrook, Pelco, Avigilon, Cacessix, Idis, Chameleon, Latitude, Desico y creo que pocos más. Os voy a poner aquí un vídeo. Aquí veréis, pues bueno, pues son cuatro cámaras. Veréis que en la cámara central, pues tenemos muchísimo movimiento de la cámara y sin embargo, pues bueno, pues no genera falsa alarma prácticamente. Bueno, ahí vemos que ha detectado un perro, ¿vale? Pero bueno, pues veis que en el momento que se separa la persona del perro, pues no lo detecta. Y sin embargo, en las otras cámaras que estamos a una distancia bastante grande, podemos seguir manteniendo muy estable lo que es la detección. Otra de las soluciones que también es bastante demandada e importante para lo que son infraestructuras críticas es la vigilancia marítima. Tenemos una solución que es el COSGAR, que es una solución para detectar pequeña embarcación. Pequeña embarcación está considerada aquella embarcación que un radar normal no suele detectar, que suelen ser embarcaciones de goma, de madera, de una eslora máxima de en torno a 7-10 metros. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es esas zonas de sombra que el radar no detecta o no analiza, nosotros cubrimos esa zona y de tal manera que también nos comunicamos con el sistema de radar para poder ir posicionando esos objetos, esas embarcaciones en el mismo mapa que el radar utiliza de tal manera de que se puedan comunicar el uno con el otro. Las grandes virtudes que aportamos con esta solución es largo alcance, o sea, el tamaño mínimo son dos píxeles. Siempre tenemos que trabajar con cámara térmica para evitar falsas alarmas por reflejos, movimientos de ola, etc. Tenemos una tasa de falsas alarmas en torno al 2-5%. Tiene múltiples alarmas de detección, podemos tener cruce de frontera, objeto flotante, tenemos también objeto flotante o objeto abandonado, sería más o menos lo mismo. No genera falsas alarmas por las olas. Podemos posicionar todos los objetos en coordenadas UTM o GPS, que es lo que os he comentado antes. Puede funcionar tanto con cámara fija como con cámara móvil, o sea, sobre un PTZ, sobre un posicionador. Y después también está integrado con todos los principales VMS que hay en el mercado. Maestro, Genetec, Axis, Camera Station, los que os he comentado antes. Aquí os voy a poner un breve vídeo. Gracias. Y ahora vamos a pasar a la solución de reconocimiento facial. Aquí tenemos una solución que, bueno, pues podemos garantizar un 99,87% de eficacia en caras sin mascarilla y un 98,8% en caras con mascarilla. Cumple con toda la normativa de privacidad de tal manera de que la información no pueda ser, digamos, usada. O sea, toda la información, todas las imágenes, etcétera, quedan encriptadas de tal manera de que, pues, no se pueda hacer uso de ellas. Es la solución, digamos, de... Esto está certificado por el NIS y ha certificado que es de las soluciones más rápidas, si no la más rápida del mercado en detección, o sea, detectamos en menos de 100 milisegundos. Es de las soluciones que menos requisitos de procesado requieren, en torno a un 20% menos. Ahora os enseñaré el gráfico para que veáis cómo funciona todo. Y, bueno, funciona con todos los sistemas operativos, con Windows, con Mac, con Linux, con Android y con iOS. Y, aparte, pues, también tenemos nuestro propio SDK o APIs para poderlo integrar con sistema de control de accesos o con cualquier VMS que haya en el mercado. Y, después, desde el punto de vista de cómo funcionaría, podía funcionar o bien en servidor, en la nube o híbrido, ¿vale? Esto es, digamos, el resultado del test que hizo el NIST, ¿vale? Como veis, estamos ubicados aquí arriba, somos la solución más rápida en detección y la que menos requisitos necesita de procesado. Esto es un test o unas pruebas que se hicieron con 340, digamos, algoritmos de reconocimiento facial y salimos en líneas generales, estamos en el top 10 de todas las soluciones a nivel mundial. ¿Qué es lo que podemos aportar con el tema de reconocimiento facial? Pues, bueno, desde el punto de vista de vigilancia, pues, podemos hacer detección de mascarilla, distancia social, gestión de audiencia, o sea, conteo de personas, control de aforo. También podemos hacer gestión de colas, vigilancia de actividad, es decir, cuando, pues, por ejemplo, si alguien hace algún tipo de actividad sospechosa, sería el contactless, o sea, todo lo que sería el control de accesos sería, pues, contactless, lo cual no requeriría ni huella dactilar, ni uso de ningún tipo de identificación. Y después también, pues, ahora que tenemos muchos problemas con el tema del COVID, que mucha gente, sobre todo en hospitales, pues, tiene que ir con un EPI, que es una equipación protectora, que en la cual, pues, en la mayoría de los casos la cara prácticamente no se puede visualizar, porque, bien, llevan mascarilla y también llevan gafas, pues, bueno, también tenemos un sistema de doble identificación, que sería con un código QR que automáticamente, leyendo el código QR, identificaría a la persona. Desde el punto de vista de reconocimiento facial, pues, podemos hacer control de accesos, podríamos hacer programas de fidelidad para clientes asiduos, es decir, por ejemplo, si tenemos para hoteles, o para el área retail, pues, también podríamos hacer, cuando detectamos una persona que visita asiduamente el establecimiento, pues, otorgarle un trato preferencial o algún tipo de, digamos, de beneficio comercial. También podríamos hacer identificación de sospechosos o gente que en el pasado nos ha generado algún tipo de problema, pues, lo podríamos identificar antes de que entrara en el establecimiento. Y, después, también tenemos lo que es el antispoofing o identificar cuando alguien intenta suplantar la identidad de una persona, que ahora os pondré un vídeo para que lo veáis. Y, desde el punto de vista de análisis, pues, bueno, pues, podemos hacer análisis demográfico por género o por edad. También tenemos mapas de calor, tiempo de cola, tiempo de permanencia. Tiempo de permanencia es el tiempo que permanece una persona dentro de un establecimiento. También podríamos tener un dashboard o un cuadro de mando en el cual podríamos ver un panel de ocupación. Con una sola pantalla, pues, podríamos ver un resumen de lo que está dentro del establecimiento. O sea, por análisis demográfico, por rangos de edad, por género. Y, después, también, pues, si tenemos un porcentaje muy alto de personas con mayores de 65 años. Voy a poner aquí un vídeo para todo lo que es el sistema de identificar cuando alguien intenta suplantar la identidad de una persona. Aquí observaréis que cuando hay una persona, cuando es una cara real, pues, detecta y le pone un corazoncito verde arriba. La identifica y le pone el corazón verde. Y, pues, cuando alguien intenta suplantar con una fotografía, pues, automáticamente aparece... Lo identifica, pero aparece el corazoncito rojo, que significa que no es una imagen real. Por lo tanto, no le daría acceso al establecimiento o álbum. También funciona con tablets o con vídeos. Y, después, también, tendríamos lo que es la doble identificación, que, es decir, primero le pones el pase, identifica y, si la identidad del pase corresponde con el reconocimiento facial, pues, le daría la autorización para pasar. Sin embargo, si no corresponde, pues, no la dejaría pasar. Otra de las soluciones que también estamos teniendo mucha demanda es la prevención de pérdida de datos. Esta es una solución que, bueno, pues, que ha sido ganadora del US Cyber Command Winner. Esto es una, digamos, el área de ciberseguridad del FBI en Estados Unidos, en la cual hubo una especie, digamos, de concurso, en el cual, pues, bueno, todas las empresas que optaban a vender el servicio, pues, tenían que pasar 10 pruebas. Nosotros fuimos los ganadores de 7 de las 10 pruebas, entre ellas, de la solución más completa. De hecho, es la solución que se ha implantado en el área de ciberseguridad del FBI. Vale, también está certificado por el JITC. Es también compatible con el NITTF, que son, pues, bueno, son, digamos, requisitos para todo lo que es el área de ciberseguridad para poderlo comercializar en Estados Unidos. Y fuimos el año pasado los ganadores del Cyber Security Awards, ¿vale? Básicamente, ¿cómo funciona este sistema? Lo que hacemos es un software que se descarga en todo lo que son los equipos, en todos los ordenadores que están conectados a la red, de una red concreta. Y lo que hacemos es monitorizar toda la actividad de esos equipos. Es decir, cuando decimos monitorizar toda la actividad es si alguien hace una captura de pantalla, si alguien se está metiendo en una aplicación en la cual no está autorizado, si alguien accede a algún buscador o imprimete en una página web en la cual no está permitido en horario laboral, si alguien imprime documentación que no está permitida imprimir, si alguien hace una copia de seguridad de archivos que no están autorizados, si alguien remite vía e-mail archivos de una forma no segura, si te conectas una red Wi-Fi que no está segura, si introduces un pincho para hacer algún tipo de copia de seguridad. Bueno, todo ese tipo de actividades es lo que nosotros llamamos la política IT de una empresa, ¿no? Entonces, esto en base a la política IT que tenga la empresa, nosotros lo, digamos, personalizamos o lo ajustamos a lo que el cliente demanda. Pero no solamente monitorizamos, sino que también reaccionamos, ¿vale? Entonces, en el momento que detectamos cualquier anomalía en cualquiera de los equipos, nosotros lo que hacemos es, pues bueno, pues podemos hacer una captura de pantalla, podemos bloquear la actividad, podemos aislar el equipo para que, en el caso de que haya vulnerabilidad o entre un virus, pues que no se propague por la red, ¿vale? Y después también lo que podemos mandar es alarmas al empleado para notificarle que, bueno, pues que esa actividad que está haciendo que no está autorizada a hacerlo. Entonces, ¿cómo funcionaría? Se descarga en cada uno de los ordenadores que queremos monitorizar, se descarga un software que sería el software de vigía o el que vigila y a medida que va detectando ese software, lo que hace es comunicar con un equipo, digamos que es el equipo central, donde se recoge toda la actividad de todos los equipos que se están monitorizando. Y en este equipo habría una especie de cuadro de mando o un dashboard donde podríamos visualizar toda la actividad de todos los equipos que estamos monitorizando y en tiempo real, pues podríamos ver si alguien infringe o incumple cualquiera de la normativa IT que tenemos en la empresa, ¿vale? Y esto es aplicable, pues no solamente a empresas, sino también lo que es la administración o el gobierno o hospitales, todo tipo de infraestructura o todo tipo de cliente, ¿vale? Ahora vamos a hablar con el área de, digamos, de prevención de riesgos, ¿vale? Entonces, tendríamos, por un lado, la solución de Temp Fresh Hall, que esto es una solución para prevención y detección de incendios. Aquí lo que hacemos es, básicamente, detectar oscilaciones de temperatura y el comportamiento de esos objetos que han entrado dentro del rango de temperatura que queremos detectar, ¿vale? Lo utilizamos, pues bueno, pues para detectar incendios y oscilaciones de temperatura y después, pues lo utilizamos para plantas de biomasa, vertederos, plantas de reciclaje, plantas químicas, sector oil and gas, incluso, pues por ejemplo, sector nuclear, sector eléctrico, también se podría utilizar. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo de cómo, por ejemplo, funcionaría. En este caso os ponemos una planta de biomasa. Aquí lo que vemos es, habéis visto, si echamos un poquito el vídeo atrás. Esto es una cámara PTZ, ¿vale? Entonces, al momento que detecta el incendio, primero detectamos el fuego y enseguida cuando vemos que está en el rango de temperaturas y el, digamos, el comportamiento del objeto que hemos detectado, cumple con las reglas que le hemos fijado a la analítica, es cuando genera incendios. Otra de las soluciones que tenemos también es para el flame monitoring, que esto lo utilizaríamos para el sector oil and gas, que básicamente aquí lo que analizamos es, pues en todo lo que son las refinerías, analizaríamos el estado de la llama, ¿vale? Si la llama está encendida, si está apagada, si la chimenea está emitiendo gas a la atmósfera y no está siendo incinerado, etcétera, etcétera. Aquí os pongo otro vídeo. Esta es una solución que va embebida dentro de lo que son las cámaras Axis, ¿vale? Y si veis aquí abajo, en cada una de las pantallas, pues te dice el estado en el cual están las llamas. O sea, en este caso, esto es un gasoducto, ¿vale? Y aquí tenemos, pues bueno, que es que efectivamente la antorcha número 1 y la torcha número 2 están encendidas, la 3 y la 4 están encendidas y aquí en este caso, pues estamos detectando que está emitiendo gas a la atmósfera, pero que no lo está incinerando. Entonces, también lo clasificamos como el venting. Esto sería la herramienta de configuración, como configuramos las máscaras de detección. Automáticamente, como nombraríamos a cada una de las, digamos, de las antorchas para identificarlas. Y después el área de reporting. Que también lo tenemos, pues dentro de la misma cámara. Esto iría todo embebido dentro de las cámaras, por ejemplo, en este caso, esto es una cámara Axis, ¿vale? Y tenemos todo lo que es la analítica, incluso el área de reporting, también lo tenemos dentro de la misma cámara, de tal manera que no requeriría servidor alguno. Después tendríamos lo que es el spill detector, que es una solución para detectar cualquier tipo de vertido en entorno marino, ¿vale? Y aquí, pues bueno, pues podríamos detectar fugas de gas licuado, fugas de líquido, vertidos en superficie marina, ¿vale? Y, bueno, básicamente con esta solución lo que hacemos es, bueno, en el momento que detectamos que hay un vertido o que hay una oscilación o un contraste térmico, digamos, cuando se produce el vertido, lo que hacemos es, primero lo detectamos y analizamos su comportamiento. Si vemos que va creciendo de tamaño es cuando generamos la alarma, ¿vale? Otra de las soluciones que tenemos para todo el tema de superestaciones eléctricas y, por ejemplo, plantas nucleares, etc., es el transformer monitor, que esto es una solución que lo que hace es monitorizar todo lo que son los componentes de una superestación y aquellos componentes que se sobrecalientan o llegan a un rango de temperatura X, lo que hacemos es detectarlos y analizar su comportamiento, ¿vale? Entonces, esto lo que hace es un sistema de mantenimiento preventivo porque cuando hay un sobrecalentamiento es sinónimo de que a corto plazo pues va a haber algún tipo de problema y antes de que suceda un problema mayor lo que hacemos es detectar ese componente que está fallando para que proceda a su cambio, a su reparación, antes de que pueda causar daños mayores. Estos serían algunos casos de éxito con los cuales, pues bueno, hemos trabajado. Tenemos, pues bueno, desde el área de defensa y, digamos, policía, policía, pues trabajamos, hemos trabajado como en el FBI, como os hemos comentado, hemos implantado la plataforma del VMS y la de ciberseguridad. En la sede central de la OTAN tenemos el sistema de control de accesos, la base militar de ROTA, que es una base militar conjunta de Estados Unidos y española en el sur de España, hacemos toda la vigilancia perimetral. También hacemos toda la vigilancia perimetral del Ejército del Aire en todas las bases militares españolas y de la Armada, también las bases navales. En el sector oil and gas, pues trabajamos con empresas como Saudi Arancó, hacemos el flight monitoring con ellos. Con Cepsa hacemos todo lo que es la vigilancia perimetral de todas sus plantas en España. Con Repsol hacemos también soluciones o análisis de control de procesos. Infraestructuras críticas, pues el aeropuerto de Madrid-Barajas hacemos gran parte del perímetro. La central nuclear de Trillo. El puerto de Valencia, que es el mayor puerto del Mediterráneo en tráfico de contenedores. El palacio del Emir de Qatar, también lo vigilamos. La central nuclear de Trillo. Puerto del Eisoes, que es el puerto de Oporto. El sector telecomunicaciones, trabajamos con Intienti en Estados Unidos. Eti Salat en Emiratos, Telefónica en España, Itachi en Estados Unidos, Facebook también en Estados Unidos. Y, bueno, con el sector bancario, con el Santander, con CaixaBank, Samba, que es un banco de Arabia Saudí, telecomunicaciones, pues con Telecinco, El Mundo, que es un periódico aquí en España. Y, bueno, básicamente, pues esto sería todo. Ahora comentaros que, muy importante, que el coste de las licencias incluye la puesta en marcha y el ajuste fino. Es decir, es un llave en mano. Hasta que la solución no esté funcionando correctamente, nosotros no paramos. Y después, pues, bueno, también incluir, también comentaros que en el caso de que alguna de las soluciones que os hemos presentado os pudiera interesar y quisiérais hacer una demo, pues podéis solicitar demos, son gratuitas y nosotros os las configuramos y os lo hacemos todo. ¿Vale? Podéis habilitar el micrófono o el chat, cualquiera de las dos cosas, y a vuestra disposición para atender cualquier pregunta que tengáis. No tenemos ninguna pregunta por ahí. ¿Nadie se atreve? Sí. Vale, las licencias, nos pregunta Alexis si las licencias son perpetuas o van por modelo de suscripción. Depende de la solución, podemos ir con licencias perpetuas, o sea, con todas puedes tener la opción de licencia perpetua y con, por ejemplo, con el sistema de prevención de, o sea, de ciberseguridad, es un sistema de suscripción, o sea, pagas una cuota, digamos, mensual, que estaría en torno a unos 8 o 10 dólares mensuales por cada equipo que quieres monitorizar. En el caso del VMS, lo que es el hardware sería en propiedad, o sea, se compra y se queda uno en propiedad, y lo que son las analíticas, se paga una suscripción que también ronda los 7 o 8 euros mensuales. En el caso de reconocimiento facial puede ser licencia perpetua o por suscripción y en el resto de casos se va por, son perpetuas. Después creo que José Luis quería hacer una pregunta. Las licencias se pueden adquirir o bien a través de distribuidor o en el caso de que sea un integrador podrían comprar directamente a nosotros. Si es un cliente final, nosotros no vendemos al cliente final. Siempre requerimos de un integrador local que nos ayude con todo lo que es la instalación de cámaras, servidores, cableado, etcétera, etcétera. Al cliente final nunca vamos. En cuanto a distribuidores, pues los voy a poner aquí. Aquí no tengo la... Trabajamos con Anixter, trabajamos con Adi, trabajamos con Ingram Micro, hemos trabajado con ScanSource, que ahora se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero lo he absorbido. Trabajamos con TecData y hasta esos serían los principales distribuidores con los que trabajamos. Tenemos acuerdos globales con Anixter y con Adi. A ver. Vale. Detección de incendios forestales. Tenemos una solución que es el Watchman, que es una solución específica para detección de incendios forestales. Básicamente trabajaría de forma muy similar al Threshold. Esta es una solución que, bueno, pues en primer lugar lo que analizaríamos es oscilaciones de temperatura. Cualquier objeto que esté dentro del rango de temperatura que nosotros queremos detectar, lo detectaríamos, pero no generaríamos alarma. Y una vez detectado, lo que haríamos es analizaríamos el, digamos, el comportamiento. Esto puede funcionar tanto con cámaras fijas como con cámaras PTZ. O sea, podría ser con cámaras moviéndose de tal manera que, pues podrías cubrir una área muy amplia y en consecuencia reducir mucho el número de cámaras. Vale. Es posible una instalación exitosa de cámaras a unos 20 metros de altura que observe sobre los árboles y detecte el calor o el humo por inicio de incendio. Vale. El humo se podría detectar perfectamente con una cámara térmica. ¿Vale? Para que haya humo tiene que haber combustión y para que el humo suba tiene que haber calor. Por lo tanto, con una cámara térmica sería relativamente sencillo detectar el humo. Si bien es cierto que cuando tú tienes una línea de árboles y estás detectando el humo, a la temperatura a la cual llega el humo, pues quizás no es un rango de temperatura en el cual nosotros queramos detectar. Por lo tanto, habría que poner varias máscaras de detección de tal manera de que para detectar incendios, digamos, entre árboles y para detectar humo por arriba de la línea de árboles. Pero sí, esto podría funcionar y de hecho tenemos implantado bastantes sistemas de detección de incendios forestales no solamente en España, también en Europa y en Latinoamérica. ¿El licenciamiento es anual o vitalicio? ¿O solo pago? Depende, o sea, para AIS, por ejemplo, en el caso de la solución de detección de incendios, de vigilancia perimetral, de control de vertidos, de análisis de llama, todo eso sería perpetua. Lo que es ciberseguridad, reconocimiento facial y el VMS puede ir perpetuo o por pago, pago por uso. Después, para cuando se compra la licencia perpetua, lo que siempre recomendamos es pagar un fee de mantenimiento anual en el cual se incluiría todo lo que son las actualizaciones y en el caso de que hubiera algún tipo de incidencia que lo pudiéramos arreglar. ¿Podemos integrar cualquier VMS? Nos pregunta Genaro si podemos integrar cualquier VMS. Sí, efectivamente. O sea, tenemos ya los principales VMS del mercado los tenemos ya integrados, pero en el caso de que hubiera algún VMS que no lo tuviéramos integrado, pues lo podríamos hacer. ¿Vale? Y el coste de la integración es gratuito. Lo que sí que es cierto que cuando va con VMS de terceros hay que pagar una especie de pasarela de conexión entre las analíticas y el VMS. ¿VMS? Gracias. 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 Nos pregunta también Gerardo si utilizamos las analíticas de las cámaras que traen reconocimiento facial. No, nosotros, en el caso de nuestra analítica de reconocimiento facial, lo que vendemos es nuestra analítica. O sea, no podemos utilizar doblemente las analíticas para reconocimiento facial. O sea, lo que sí que podemos hacer es embeber, es decir, que la analítica vaya dentro de la misma cámara, ¿vale? con unas marcas o con unos modelos de cámaras específicos. En este caso, por ejemplo, trabajamos con Axis, con Mobotis, con VisioTec, ¿vale? Con, bueno, con varios fabricantes. Sí, nos pregunta también, Genaro, si nos integramos con control de acceso, detección o intrusión. O sea, todas nuestras soluciones tienen su SDK o tienen su API para poderlo integrar con cualquier sistema de control de accesos. De tal manera de que en el momento que identifica una persona, pues bien sea a través de un módulo de entradas y salidas digitales o a través del SDK, pues podríamos habilitar el, digamos, el control de accesos o el torno, la puerta o lo que sea. ¿Alguna duda más que tengamos que tengamos por ahí? Bueno, aquí tenéis mis datos de contacto, mi teléfono móvil y mi dirección de email, los cuales, pues para cualquier duda que tengáis me podéis, me podéis contactar. En los próximos días lo que haremos es os mandaremos una copia de la presentación, también a su vez como una copia del vídeo de la grabación del webinar de hoy. ¿Vale? Entonces, para cualquier duda estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias por atender y seguimos en contacto. Chao.